David, hay movimiento, ¿no? Se percibe desde aquí al menos movimiento por allá. Sí, es cierto, ya se van afinando detalles, se van afinando detalles para lo que será ya la llegada de Juan Carlos Solitas programada para las 12 del mediodía. Como lo decíamos, llegó temprano, pero igual a esta hora está pactada la conferencia de prensa. Sigue acá ya todos ordenados, las cámaras, las cámaras ingresaron primero obviamente para poder ganar espacio, para poder tener la mejor ubicación. Luego ingresamos nosotros y bueno, estamos aquí esperando casi una hora para el inicio de lo que será la despedida de Juan Carlos Solitas. Así que en cualquier momento debe estar saliendo ya. Y esa puerta, esa puerta... Sí, esa puerta, David, ¿por qué conecta? Usted está en una sala, ¿no? Una sala del hotel, evidentemente. Sí, es una sala del segundo piso, es una sala del segundo piso. Ahí está, Olitas. Conecta con un lobby ahí. Sí, ahí está, ahí está. Bueno, ahí entra entonces el director deportivo Juan Carlos Solitas. Así que ya en instantes va a comenzar su conferencia de prensa. En hora, ¿no? Perfecto. Sí, claro. Sí, punto a la hora, la doce. Me está acompañado por... Hola, buenas tardes. Antonio García Pai. Primero que nada, quiero agradecerles a ustedes por su presencia. Conferencia, son los acompañantes, pero ellos van a estar... ...conversar un poco de la... No en la mesa, sino... ...ahí al frente de Juan Carlos Carlos. Antes que nada, quiero agradecer a Luis Llanos, el ente comercial del hotel Costa del Sol, por la amabilidad y la gentileza que ha tenido para que podamos estar acá. Quiero agradecer a Métrica, también, por todo este servicio que nos están dando para poder comunicarnos. Muy amable. Y me acabo de enterar que Kimberly García ha ganado una segunda medalla de oro. Quiero felicitarla. Yo particularmente me siento orgulloso, no la conozco, pero me siento orgulloso de ella. Y creo que ese es el ejemplo a seguir. El ejemplo de todos los que estamos en el deporte tenemos que seguir. Así que, bueno, empezamos con las preguntas. A ver, aquí. Aquí. Juan Carlos, ¿cómo estás? Por aquí. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Buenas tardes ya. De Ampol Cuadros, de América Televisión. Bueno, generó sorpresa todo lo que ha ocurrido en la semana. Bueno, algunas cosas eran probablemente inminentes o situaciones que se podían producir. Pero te quería hacer principalmente dos consultas. ¿Sientes primero con el profesor Gareca y después contigo que la Federación, de alguna manera, generó una expectativa o una falsa expectativa para tratar de concretar la continuidad primero del profesor Gareca y después tu continuidad? ¿Y a partir de eso crees que hubo una suerte de maltrato a ambos? Y lo segundo, si en la búsqueda del reemplazante del profe Gareca, crees que hoy por hoy la opción de Juan Reynoso es la mejor o en tu consideración sí es la mejor? Gracias. A ver, yo hasta ahora estoy algo shockeado por la partida de Ricardo. El técnico más exitoso, creo yo, de la historia del fútbol de selecciones en Perú, se tuvo que ir de otra manera. Eso, Ricardo ya lo comunicó a ustedes, el sentir de él, lo que le produjo todo este tema. Desde mi punto de vista, esto se lo he dicho al presidente de la Federación, se lo dije también a la gente que está en la directiva, pero que se pudo manejar de otra manera. Y que Ricardo no se merecía ir de la manera que se fue. Se ha ido con la cabeza en alto, sin lugar a dudas, pero fallamos en las formas. Se fallaron en las formas y las formas a veces son mucho más importantes que otras cosas. Eso es así. Ricardo no está más con nosotros. Nuestra más es un decir porque todos lo tenemos en el corazón y todos... Nadie puede borrar lo que él ha hecho para el fútbol en los últimos años. Y lo que significó su presencia acá, que es una luz, una luz, un espejo para todos nosotros los que estamos inmersos en el fútbol, lo que él hizo en su trabajo acá en el medio. Con respecto a mí, a ver, yo firmé un contrato y yo sí lo firmé con Agustín Lozano. Y no voy a hacer tampoco caer en la mezquindad para hacer un circo comentando cosas que no son. En relación a lo que ha pasado conmigo, yo quiero especificar algo muy claro. Yo no he renunciado a la dirección deportiva. Yo no puedo renunciar a un cargo que no lo ostento. Yo terminé mi contrato al día siguiente del partido con Australia. Y a pedido del mismo Agustín Lozano, me quedé para ayudar en la renovación de Ricardo. Por eso mi presencia todo este tiempo en la federación. Luego que pasó lo de Ricardo, hemos estado en conversaciones para ver mi posible renovación en la federación, en el cargo que yo ocupo, perdón, en el cargo que ha ocupado la dirección deportiva. Las negociaciones se truncaron, no las negociaciones, las conversaciones se truncaron. Al truncarse las negociaciones, al terminar las conversaciones, el día de ayer, recién ayer, parece que pasó un buen tiempo, estuve conversando con Jean-Marcel Robillard, que es el secretario general, ustedes saben, y hemos estado conversando al respecto. Y quedamos en que se enfríen un poco las cosas y el día lunes o martes podíamos volver a retomar las conversaciones. Cuando yo estaba en camino a mi casa, me llamó Roberto Silva, explicándome que le había sido ofrecido el puesto, y no me causó extrañeza por las maneras que, las formas que se estaban dando. Y le dije que de mi parte tenía todo el apoyo, lo conozco a Roberto, primero que no es un tipo decente, segundo, es un tipo súper preparado, y que cualquier cosa que necesite, este, tiene y cuenta con mi apoyo. Lógicamente, cuando yo llego a la casa, cuando llego a mi casa, preparé un comunicado, me ayudaron, y ese es el comunicado que se quedaron. O sea, las conversaciones se truncaron, y preferí que termine de esa manera, para que la federación pueda tomar las decisiones que crea mejores. Así de simple, no hay dramas. En esto tenemos que ser claros todos. No hagamos dramas de cosas que se dan. Que se pueden dar de otra forma, que se pueden dar mejor. Sí, seguramente, pero son las cosas como son. Entonces, no vayamos más allá de eso. Lo único que quiero es lo mejor para el fútbol peruano. Lo mejor. Es algo que quizá algunos no entienden. Y es lo único que yo pido. Esté Oblitas o no esté Oblitas. Esté Ricardo o no esté Ricardo. Que eso es más complicado todavía, porque lo que significó Ricardo para nosotros es dificilísimo de borrar. Y la persona que venga a reemplazar a Ricardo sabe la valla altísima que tiene. No solamente por lo que significó Ricardo, o por lo que significa Ricardo en el aspecto eminentemente deportivo, sino por todo lo que se generó alrededor de él. Entonces, eso es lo único que quiero aclarar. No hay volver a repetir algo que quiero que entiendan. Yo no renuncio a nada. ¿Por qué? Porque no tengo el puesto. No puedo renunciar a un puesto que no lo ostentaba, a un puesto que no lo tenía. Así de simple. Entonces, ahora la federación tiene el camino abierto desde ayer para buscar las mejores soluciones para el fútbol. Que ojalá y Dios quiera que sea así, que sea lo mejor para todos los que estamos inmersos en el fútbol. ¿Había otra pregunta? No voy a opinar. A ver, acá hay un tema que... Ahí entran también ustedes, que es normal. El trabajo del periodismo es hacer muchas veces especular. Y lo que es increíble es cómo se manosean nombres. Estaban en plenas negociaciones con Ricardo y salían nombres y nombres y nombres. Y lo más gracioso de todo es que salían nombres que normalmente tenían contratos el triple de lo que se decía que ganaba Ricardo acá, el cuerpo técnico. No entendía nada. Se especula mucho. Pero tengan cuidado con el manoseo que se da. Entonces, yo... Recuerden que les dije cuando... Creo que le hice una conferencia con respecto justamente a la renovación de Ricardo. Yo particularmente no tengo un plan B. Lo dijo también Agustín Lozano. No hay un plan B. Yo estaba convencido, 100% convencido, que sí iba a llegar a un acuerdo con Ricardo. Entonces, ya ahora, que no está Ricardo, espero... Me imagino que se están tomando las providencias para buscar el reemplazante. Pero no voy a comentar... A Juan lo quiero mucho. Lo estimo mucho. Además decirles lo que siento, por lo cual todos saben, hay un grupo de jugadores que yo estuve dirigiendo que siempre me sentí orgulloso de que hayan seguido esta carrera. Yo uno de ellos, y posiblemente el técnico más exitoso en ese sentido, además de otros que hay también peruanos, pero Juan es un técnico quizá más exitoso del peruano que está desarrollándose actualmente. Pero tomar un nombre así por decir es complicado. Así que dejémoslo ahí, eso ya está en manos de la Federación y que sea lo mejor para el fútbol en general, que es lo que quiero yo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Jason Sánchez de Latina te saluda. Estamos en vivo. Juan Carlos, hablabas un poco de la especulación y de lo que se puede hablar, que hable periodismo, lo que hable lincha también, y en base para que no se especule mucho, ¿cómo se truncan estas conversaciones para tu posible renovación? Porque entiendo que si había habido alguna conversación contigo es porque había una intención de que tú sigas en el cargo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se trunca esta conversación? ¿En qué momento tú también decides ya no continuar al mando? Y la segunda pregunta, si me permite, Juan Carlos, ¿qué va a pasar de ahora en adelante contigo? ¿Planeas descansar un poco? ¿Quizás seguir trabajando en el mundo del fútbol? Y en base a eso, ante algún llamado a esta directiva de la Federación Peruana de Fútbol, ¿tú volverías a trabajar en este momento con ellos? Gracias. A ver, primero voy a ir por lo último para terminar con eso. Yo ya estoy mayorcito y ustedes saben que nunca hay que decir nunca. ¿Estamos? Porque la dinámica de un ser humano es cambiar. Los grandes cambios se han producido, los grandes logros se han producido porque uno ha cambiado, cambia de decisión, cambia de decisión. Entonces, no quiero especular tampoco con eso. No quiero especular con eso. Las conversaciones venían dándose... A ver, lo primero que conversábamos con Agustín Lozano y lo conversamos desde antes del partido con Australia es que yo le iba a ayudar en la renovación de Ricardo. eminentemente en la parte deportiva, por cierto. Luego, cuando ya no se dio lo de Ricardo, bueno, ahí recién hemos estado conversando con el tema de mi contrato. el día previo a la conferencia de Ricardo, yo tuve una reunión con Agustín y con Jean Marcel, sí, fue el día antes, y este... ahí quedamos en que el miércoles nos volvíamos a reunir. Yo pensé que estaban muy, muy bien encaminadas las conversaciones. Después de eso no he vuelto a hablar con Agustín. No hemos conversado. Entonces, yo solamente conversaba con Jean Marcel. Para mí, eso ya se truncó. Se cortó la comunicación. Y ayer ya les expliqué lo que había sucedido con... Luego de la reunión que tuve con Jean Marcel y las conversaciones que tuve telefónicamente con Roberto Silva. Acá quiero recalcar una cosa. Se tocó también mucho el nombre, esas son todas... Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con el manoseo de los nombres. Se tocó mucho también el nombre de que un posible reemplazante de Juan Carlos Oblitas en la dirección deportiva es Chema del Solar y que ya se la habían ofrecido y todo lo demás. Chema del Solar me llamó antes. A Chema le ofrecieron otro puesto en la federación y nos pasamos un buen rato al teléfono explicándole yo lo que significaba ese puesto y que... y que... yo lo iba a respaldar en todo lo que este me alcance. Al final Chema me dijo que quería seguir dirigiendo. Tengo entendido que lo mismo le ha dicho a la gente en la federación, a las personas que se acercaron a él. Entonces se dan cuenta cómo tocamos nombres y a veces no nos damos cuenta que los que estamos en el mundo del fútbol todavía jugadores, sin jugadores, todavía algunos tenemos algunos códigos y... y este... por eso yo cuando leía todas estas cosas de estos nombres yo... ya es... bueno, dejémoslo ahí decía. Y eso es lo que sucedió, se truncó simplemente eso, ¿no? Y al trucarse en las conversaciones y al enterarme que había posibilidades de conversaciones con otras personas lo que decido es mejor dejo el camino libre a la federación este... yo he querido he querido seguir trabajando todavía me ven viejo pero con fuerza pero este... pero bueno no se dio y... y a seguir a seguir en esto viendo de lejos lo que es el fútbol y estando muy de cerca con mi familia que es el... el... ustedes no se pueden imaginar cómo el sostén de la familia es lo que hace que uno se mantenga firme pero... bueno mañana es otro día hay que seguir insisto lo único que queremos nosotros toda esta gente que está sentada acá al lado mío que trabajaron conmigo que trabajan conmigo yo digo que trabajan conmigo es gente que... que lo único que quiere es el bien para el fútbol del Perú y eso es lo que tenemos que hacer todos ¿ya? ¿ya? ¿sí? usted habló de falta de reciprocidad sí, sí, sí falta de reciprocidad el general de el cable lo saluda usted habló de falta de reciprocidad ¿un poco puede ahondar por qué lo dijo eso? porque también está hablando de un momento Roberto Silva no, no había hablado con usted no, no en el comunicado yo no tengo por qué poner eso pero la falta de reciprocidad es que yo muestro la intención de seguir en la federación en la dirección deportiva y de un momento a otro el diálogo se corta falta de reciprocidad y se corta y luego está la relación de poder conversar con si han conversado con Roberto Silva posiblemente también han conversado con otros entonces es mejor dar el paso libre para que se desarrollen con independencia de esas conversaciones por eso yo les digo al comienzo les digo eso no hagamos drama esto es así y cada uno que asuma su responsabilidad nada más ¿qué tal? ¿cómo está Juan Carlos? ¿cuál está? ¿cómo está? ¿sí? ¿cómo está Juan Carlos? buenas tardes Alfonso Zúñiga de ESPN profesor algo que no me quedó claro de repente usted nos puede esclarecer si se comunicaron con usted para que ayude la negociación de Ricardo Gareca ¿por qué no participó justamente de esa negociación con Ricardo Gareca? eso es lo que no me queda claro ¿no? este viaje la cooperación directa y una más si me permite Juan Carlos en estas conversaciones que nos comentas para tu caso en específico ¿ninguna se dio con el presidente Agustín Lozano? a ver todos ustedes saben que mis negociaciones la negociación que yo tengo con el técnico específicamente son casi ocho años que estoy con Ricardo que estamos juntos con Ricardo son eminentemente la parte deportiva yo no intervengo en la parte económica en la parte contractual es más si ustedes recuerdan en la el 2015 cuando contratamos a Ricardo yo no viajé a Buenos Aires para esa parte viajé antes y llegué a un acuerdo con Ricardo y expliqué al directorio más que al directorio expliqué a Edwin Oviedo lo que significaba la presencia de Ricardo con nosotros Edwin Oviedo se comunicaba conmigo telefónicamente me ponía al tanto pero yo normalmente no intervengo en la parte económica ¿estamos? esa es una ahora no viajé porque viajó un equipo técnico porque no me lo pidieron además yo ya había conversado con Ricardo acá y como les digo yo estaba 100% convencido perdón que se iba a arreglar con Ricardo que la parte contractual se iba a arreglar estaba muy convencido de eso y no se olviden para terminar que en ese momento yo no tenía contrato yo estaba ayudando sin contrato entonces yo tampoco puedo exigir sin contrato decir oye yo voy a ir para ayudar en esto para ver si hay algún problema no me corresponde no me correspondía eso se vio así y la otra perdón estas conversaciones que tuvo en estos días una de estas conversaciones fue directamente con el presidente Agustín Lozano o fue con otra persona el día lunes previo a la a la a la conferencia de Ricardo yo tuve la la conversación con Agustín Lozano con Agustín y si no me equivoco estaba ya Marcel también ahí en la en la oficina y quedamos insisto en reuniones el miércoles no se concretó y el jueves me reuní con Jean Marcel y ahí es lo que sucedió se dieron los acontecimientos de esa manera y en ese momento ¿qué tal? ¿cómo está Juan Carlos? Ángel Flores de Willax Deportes aquí es un gusto quería preguntarte acerca de la relación que mantuviste durante todo el tiempo que estuviste al frente de la dirección deportiva del interrector del fútbol peruano la relación con Agustín Lozano fue una relación estrictamente profesional hubo algo más digamos una amistad por ahí que se puede tejer durante mucho tiempo y si realmente el área deportiva era una isla dentro de la federación es la isla no, no era una isla no puede ser una isla esos son los mitos que se crean lo que había voy a empezar por la segunda parte lo que había era un grupo de trabajo muy profesional lo que hay es un grupo de trabajo muy profesional y que a veces uno tiene que ser muy cauto con con los manejos en relación a otras personas porque la gerencia de selecciones el manejo de la selección es un manejo muy particular tiene sus cosas que que se tienen que definir ayer no en este momento entonces yo siempre trato de reunirme con las mejores personas trato de que las mejores personas trabajen conmigo y que sean mejores que yo porque yo no yo fui mejor jugando fútbol puntero izquierdo a ver que me ganaba alguien en ese momento no yo era el mejor jugando fútbol vamos o no pero en esto si necesito gente que conozca mejor que yo el METE el trabajo y ahí he tenido tengo una relación invalorable de profesionalismo voy a nombrar Antonio solamente voy a nombrar Antonio por el peso que tiene que es el mejor gerente de selecciones que yo he conocido en toda mi historia y me consta como lo llaman gerente de selecciones de otros países es a pedirle consejos a él estamos entonces y ahí en base a eso se crea eso se crea estas cosas que son más en broma que otra cosa de una isla yo recuerdo cuando Alianza perdió abultadamente en en Argentina Ricardo al día siguiente fue a mi oficina y me dijo exactamente tenemos que hacer algo para que Alianza sienta nuestro respaldo nosotros no podemos ser una isla el fútbol peruano es uno solo uno solo con sus victorias y con sus derrotas con sus éxitos y sus fracasos palabras broma puede ser pero en lo otro no simplemente hay momentos en que el trabajo tiene que ser bien cerrado porque además tiene que tomarse decisiones sin consultar mucho porque si no tenemos problemas con los técnicos si no tenemos problemas con los jugadores lo otro era mi relación con Agustín yo no voy a ser mezquino los que me conocen saben que yo no soy mezquino ustedes se olvidan que yo firmé el contrato con Agustín Lozano yo no firmé el contrato el segundo contrato que firmé lo firmé con Agustín Lozano y si bien es cierto entre nosotros no hay pues una relación amical y no de cercanía absoluta todo en todo momento yo he tenido con una relación fluida cuando lo he necesitado profesional cuando lo hemos necesitado y nos ha dado el apoyo para que la selección cumpla su cometido en eso lo quiero dejar muy en claro acá posiblemente alguno de ustedes esté esperando uy que Oblitas vaya con todo y con todas esas cosas que hemos cometido errores y muchos seguramente y lo hablo así en plural y muchas veces que hemos podido hacer las cosas mejor seguramente ¿ah? espero que ahora cuando se venga estos nuevos procesos esos errores que hemos cometido en algunos momentos no se vuelvan a repetir comentamos otros errores pero no esos mismos ojalá que te quede claro Juan Carlos Juan Carlos ¿qué tal? ¿por acá? sí estamos en vivo para Movistar Deportes si hubiera una posibilidad y un nuevo llamado de parte de la Federación Peruana de Fútbol ¿negociarías una vez más con ellos después de haber visto todo lo que lo que ha sucedido ¿confiarías en realizar una nueva negociación si es que se diera un llamado en estos días y la segunda consulta es si es una coincidencia de repente para ti que esta gestión de Agustín Lozano haya traído abajo el proyecto de menores la continuidad de Ricardo Vareca y también la suya gracias a ver yo como dije al comienzo nunca cierro las puertas a nada porque yo me he golpeado muchas veces diciendo no a esto y al día siguiente decía sí pero tampoco hablo en base a a especulación a lo que podría pasar lo que podría hacer no puedo darte una respuesta a eso porque es imposible no voy a a tocar ese tema porque solo Dios sabe lo que pasa lo que pasa mañana pero lógicamente hay situaciones a ver hay cosas por cambiar acá no podemos seguir igual hay cosas por cambiar y eso es lo que nosotros y acá tengo al profesor Bonillo que se ha acercado a estar con nosotros cerca que está cerca a nosotros y a él le consta nosotros lo que siempre hemos pedido es por ejemplo mucho más no injerencia injerencia es mucho más cercanía a lo que es la liga a lo que es menores a lo que es toda la estructura del sur no significa que nosotros íbamos a hacer las cosas pero sí íbamos a estar en la consulta en un momento en un primer momento cuando yo firmé el contrato se dio así después esto por el tema de la pandemia por problemas económicos se fueron dando las cosas de distinta manera entonces por eso a mí además de lo que me produce la pena que me produce el que Ricardo no esté con nosotros es que y en eso comulgábamos la federación quiere que esto cambie y nosotros queríamos eso entonces si estábamos por ese camino ¿por qué cortamos eso? no se debe cortar eso eso es lo que más me duele así que bueno esperemos yo lo único que quiero yo en este momento es estar tranquilo yo ya no estoy como para para darle vueltas a las cosas y ponerme en un plan de señalar a uno señalar al otro no cada uno que asuma su responsabilidad cada uno de nosotros que asuma la responsabilidad que le compete y lo demás dejemos en manos de Dios siempre cuando no puedo resolver un problema lo dejo en manos de Dios o si no el problema lo agarro lo meto en la mesa en noche ahora si lo puedo resolver el problema vamos a afrontarlo si no lo puedo resolver no, no puedo pues que Dios me ayude y listo ya veremos Ramiro como comemos Ramiro 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 A ver, el tema este de la reestructuración es el tema que yo sé, me consta que hay una preocupación de parte de la Federación en ese sentido. Quizá les esté faltando armas, las armas convenientes a la Federación para hacerlo. Esas armas se las podríamos haber dado nosotros, porque teníamos la espalda, tenemos la espalda para aguantar cosas que se pueden venir cuando uno intenta un cambio y necesitas a alguien que, como un parachoque. Esos éramos Ricardo, Néstor y yo, por ejemplo, gente que tiene tiempo en el fútbol y que podríamos ayudar en ese sentido. Dios quiera que se puedan dar, porque si no se da ese cambio, que no va a ser para el próximo año ni para el siguiente, pero sí ya se puede empezar a trabajar desde ahora y eso dará sus frutos después. Entonces, ojalá que eso se pueda dar a mí. Ojalá, Dios quiera que se dé eso, porque si bien es cierto, la selección es el motor que jala todo lo que viene atrás, pero más importante que eso todavía es eso que estás comentando de la reestructuración en el fútbol. Lo otro... A lo de los registros públicos. Sí, yo realmente no entiendo cómo al no estar inscritos pueden seguir actuando de esa manera. Realmente no capto bien, no es mi especialidad. Lo converso con algunos especialistas en leyes deportivas, pero acá no es solamente la ley deportiva, sino también la ley civil, ¿no? Es registros. Unos me dicen otra cosa y otros me dicen otra cosa. No entiendo. Tú sabes que en estos temas de abogados a veces el punto y coma te hace sentir diferente la frase que la otra. Entonces, no entiendo cómo funciona eso, te soy honesto. Me encantaría darte una respuesta al respecto, pero sí leo por ahí que no están inscritos. Pero ¿cómo sigue funcionando? Por algo sigue funcionando. Si sigue funcionando es porque sí pueden seguir funcionando. Por otro lado dicen que no, que no es legal. Por eso están, por un lado la parte deportiva, donde FIFI y Conmebol avalan a la federación, al director de la federación. Pero por otro lado está la parte legal, jurídica, civil, me parece que es eso, ¿no? Y te dicen que no. No, entonces, no sé más. Te soy honesto. Es una pregunta que es difícil para mí responder. Concretamente, ¿no? Es difícil para mí responder. Juan Carlos, ¿cómo le va? Kevin Pacheco de RPP Noticias. ¿Qué? Hace algunos días el presidente de la Federación Peruana de Fútbol anunció en entrevistas que dio una serie de reformas. ¿Usted cree que las reformas que le implicaban, implicaban la salida de usted y de Ricardo Gareca? Y la otra pregunta. En su momento, cuando se forman unos estatutos, unos nuevos estatutos, básicamente usted no podía postular, se decidió de esa manera o no cumplía con los requisitos. ¿Usted siente, como algunos han calificado, que Agustín Lozano consideraba a usted como una piedra en el zapato para su gestión? No. Yo soy una piedra en el zapato para mucha gente en el fútbol. No lo creo. No tendría por qué serlo. No tendría por qué serlo. ¿Cómo? Me grine, ya te robó la pregunta ahí. Mira, Kevin, lo concreto, un hecho fáctico que está ahí, es que yo no puedo postular a la Federación. Así de simple. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? Yo recuerdo que conversé con el anterior secretario general, el mismo día que se dio ese cambio, y yo lo único que atiné en ese momento es decirle, bueno, con Leuleías han hecho eso, pero ustedes se olvidan que si lo han hecho en nombre propio, con nombre propio, atrás de uno viene mucha gente joven que puede postular. No ahora, después. Y están cortando también ese camino. Pero simplemente lo concreto, y yo ya dejé de pensar en eso, es que yo no podía postular y no puedo postular, así que olvidémonos de eso. Pero también siempre les dije que como director deportivo, yo podía aportar más todavía, que es lo que he estado intentando hacer. Y quería seguir intentando hacer esos cambios. ¿Te das cuenta? Si no puedes en un lado, bueno, dentro del mismo estamento del fútbol puedes hacerlo también. No es, para mí, primordial y estas cosas es pensar en la presidencia. Si no puedo. Si no puedes, lo que les dije, en la mesa y noche lo metes, no puedes resolver ese problema, ese tema. Pero sí puedes hacer los cambios en la posición en que uno está. En la posición en que uno está, uno tiene que intentar hacer su trabajo de la mejor manera, y eso sale. Si todos hacemos nuestro trabajo en donde nos encontremos, ustedes en su posición, y yo en la mía, vamos a hacer de este país un país mejor. Y lo otro es lo de la, si la estructura de los cambios que querían hacer implicaban la salida de Ricardo y la mía. ¿Esa es la pregunta? No, no, no tiene nada que ver los cambios con las, al contrario. Nuestra presencia más bien iba a ayudar, iba a fortalecer ese cambio en las estructuras. Sería ilógico, fuera de toda lógica racional, pensar de esa manera. Así que no lo creo. Buenas tardes, Juan Carlos, por aquí. Rosa María Muñoz, de Directivo Sports. Hablabas de que tú deseas, claro, lo mejor para el fútbol peruano, y ello involucra esta anhelada reestructuración. Pero, como opinión personal tuya, ¿crees que realmente los dirigentes que están a cargo de tomar las decisiones hoy por hoy, con esta falta de formas, con esta falta de respeto y por ahí también ética, serían las personas correctas para poder hacer esta reforma? ¿Personalmente tú consideras que es así o, en todo caso, tienes una opinión distinta? A ver, no me corresponde a mí calificar a estas personas, a la gente que está en la cabeza. En ese sentido. Pero si no se hacen los cambios estos, chao, olvídate del fútbol. Olvídate del fútbol. Tú revisa, acá Néstor ha sido un pionero del trabajo estadístico y de las ciencias aplicadas, que aprovechó para hacer ciertos estudios con respecto a nuestro fútbol interno. Si tú revisas bien, te vas a encontrar que quizá Bolivia esté solamente por atrás nuestro. Nosotros estamos muy por debajo del resto. Hay muchos factores, hay muchos, muchos factores. Uno de ellos nada más, uno de ellos, es la cantidad de jugadores que tenemos nosotros en el exterior en relación a otros países. Solamente uno, solamente uno. Lo que pasa es que ustedes solo ven el tema de que los equipos peruanos no pasan en la Copa Libertadores, en la Sudamericana. No es tan, no viene tanto por ahí. Viene la formación de jugadores y en esa formación hace que tengamos un universo mayor. Y ahí estamos muy atrás. Y al estar muy atrás, cuando estamos tan bajo, o cambias, o chao. Así de simple. Y entonces, si la federación tiene que estar pensando en eso. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Es otra cosa. Y a eso se lo tienen que preguntar directamente a la gente encargada de esto en la federación. Así es. ¿Qué tal? Anderson López, de Radio Evasión. En el tema de, ya no está Ricardo Dareca, no poder dirigir a la selección peruana, hay esa corriente de tener a un técnico nuevo. Y está, espero que eso debería estar negociándolo. Para Juan Carlos Orbitas es seguir trabajando con un técnico extranjero, o ya ver el tema de ser un técnico nacional que pueda llevar el trabajo de la selección. A ver, yo como les digo, yo no puedo opinar de eso porque no soy el director deportivo. Como me dicen mis colaboradores, eres el ex, así que... Mi opinión no me interesa, nunca me interesó extranjero o peruano, nunca. Yo quiero un técnico exitoso y un técnico ambicioso que tenga la capacidad de transmitir sus ideas, como lo hizo Ricardo, y hacer la realidad en el juego, en el manejo de grupo, en el carácter de lo que demostró este seleccionado que hemos tenido. Y la gente que está atrás, la gente de la federación que va a estar trabajando con él, tiene que tener algo que nosotros teníamos, estar siempre sosteniendo ese proceso. A mí me ha dado mucha pena, ¿saben qué?, que ha pasado desapercibido para muchos. Casi ocho años de trabajo, casi ocho años de trabajo, por un partido se perdió. Por un partido, el partido con Australia. Y eso, nosotros habíamos pasado por momentos muy complicados en la primera eliminatoria, en esta última eliminatoria, y salimos adelante. Salimos adelante. Entonces, yo creo que, primero que nada, yo escucho solamente técnicos peruanos y cosas por el estilo, y creo que esos chaunismos no nos hacen bien, no nos hacen bien. Olvidémonos de técnico peruano o técnico extranjero. Tengamos un técnico exitoso y que tenga el respaldo, el mismo respaldo que tuvo Ricardo. Eso sería lo ideal, eso sería lo ideal. Y eso está en manos de la federación ahora. Juan Carlos, Pedro Ortiz del Comercio, ¿cómo estás? Pedro, ¿cómo estás? Volviendo a lo inicial, lo comentaste para tener la secuencia lógica. Por lo que tú señalas, en ningún momento te dijeron, hasta aquí terminaron las conversaciones. Tú te diste cuenta que esto no iba para más porque estaban llamando, Roberto Silva te había llamado porque habías hablado con Chemo. Lo mismo ha pasado con Ricardo Gareca, ¿no? Mientras estaban conversando con él, o se iban a reunir con él en Buenos Aires, aparecía que era la Bielsa, aparecía que era no sé quién y no sé cuándo. ¿Por qué a pesar de este destrato evidente, tanto hacia ti como a Gareca, seguiste conversando con ellos? Me imagino que lo de Silva fue ya la gota que derramó el vaso. Uno, ¿y por qué a pesar de esta situación, que más que evidente, creo que has sido tú al inicio muy diplomático para referirte al trato de la federación, no le cierran las puertas a esta federación que los ha tratado tan mal, tanto a ti como a Ricardo Gareca? A ver, Pedro. Estoy pensando bien en la respuesta. En el caso específico de Ricardo, todos estamos de acuerdo, todos, que lo que fallaron fueron las formas. Fue la manera como se llegó a negociar allá y posiblemente quizá también estaban algunos personajes conversando con otros técnicos o con representantes de otros técnicos. Eso es pésimo. Eso es pésimo. Lógicamente, pruebas no hay al respecto. Pero se llega a la conclusión por muchas cosas que se fueron dando. En el caso mío, las conversaciones no se truncaron, se dio con Agustín y cuando volví, o tenía que volver a reunirme con él, con el que seguí las conversaciones fue con el secretario general, que tiene un peso fuerte el secretario general. Lo que me lleva a mí a cortar esas conversaciones, porque soy yo el que las corto, porque yo quedo, yo quiero dejar muy en claro, yo quedo con Jean Marcel que el día martes nos volvemos a juntar para que se intriguen las cosas que se habían calentado. Pongámoslo así, de esa manera. Y yo soy el que corto cuando escucho a Roberto Silva que me llama. ¿Por qué no cierro las puertas? Porque nunca he cerrado las puertas. En este momento las puertas seguramente están cerradas, en este momento están cerradas. mañana no sé qué va a pasar. Porque si mañana yo cambio de opinión van a decir mira, Oblitas cambió de opinión y no lo dijo y qué patatí, qué patatá. Ese es el tema. Tampoco es... A ver, si en este momento yo yo tendría el poder el poder político y el poder económico de volver a conversar con Ricardo para traerlo lo haría. No lo tengo y no se puede tampoco. Eso hay que hay que ser muy claro con eso. Entonces en la federación en este momento tiene un presidente y un directorio y a mucha gente le puede gustar y a otra gente no le puede gustar. pero ellos tienen el poder decisivo al final. Ellos tienen el poder decisivo y ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Entonces no es cuestión también de estar diciendo bueno, acá queremos a ver, creo que seríamos muy cínicos en un momento de decir queremos cambios, queremos reestructurar el fútbol y después tiene la posibilidad de hacerlo y por cuestiones de celos o de ay, no me gustó lo que me hiciste en un momento se deje de hacer se deje de hacer esa es la respuesta que te puedo dar ¿no? por eso siempre digo mañana es otro día lo decía siempre inclusive cuando me preguntaban por el equipo ganábamos un partido ojo que mañana es otro día y es así y mañana no sé qué va a pasar ojalá ojalá y Dios quiera como les digo que que cambiemos que cambiemos y que sea para bien del fútbol peruano ojalá ojalá no hay vuelta y acá hay una responsabilidad también enorme de los clubes de fútbol de primera división sobre todo porque los clubes de segunda tienen mucho menos apoyo mucho menos apoyo pero es tiempo que también los clubes de la liga uno comiencen a mostrar sus voces en algunos casos potentes de lo que se necesita para cambiar esto hola ¿qué tal? Juan Carlos aquí Juan Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? no sé dónde estás aquí parado ¿qué tal? buenas tardes ¿qué objetivo debería tener el nuevo director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol según tu punto de vista y si mencionaste hace un momento el tema de la edad se nota se te nota muy bien y de todas maneras y de todas maneras fiu fiu sí no te preocupes si aún te motiva si aún te motiva seguir trabajando por el futuro y el bienestar del fútbol peruano y de qué forma bueno gracias por lo que estoy viendo la procesión va por dentro este de acá gracias a Dios estoy bien que es lo más importante y y por supuesto que me motiva a trabajar por el fútbol peruano y yo siempre les he dicho que he sido soy he sido y seré un eterno agradecido al fútbol porque el fútbol me ha permitido ser un privilegiado ahora en el peru fijémonos en la en la situación que está viviendo nuestro país nosotros los que estamos en el fútbol somos tipos privilegiados el fútbol me ha dado mucho todo lo que tengo se lo doy al fútbol me ha quitado mucho también es verdad me ha quitado mucho también pero cuando pones en la balanza te das cuenta lo que ha significado este este hermoso juego este hermoso deporte para para mí para uno y por supuesto que que me encantaría seguir trabajando por por el fútbol peruano así que no hay vuelta que dar eso eso que no tiene la menor duda hola por acá profesor holitas por acá este le saluda silvio valencia hola tengo tres preguntas me vas a matar tú si 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 una para el señor bonillo que lo acompaña yo veo que todos le rinden pleitesías hablan el señor bonillo le mintió al país diciendo que el señor farfán estaba muy bien perdóname silvio perdón la conferencia la estoy dando yo correcto bueno le doy a usted néstor no porque porque usted dice que tiene los mejores colaboradores pero y los mejores colaboradores no nos ha dicho la verdad pero espérate no 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 es que no le puedo permitir que usted usted dice que su mejor colaborador el tema jefferson farfán nunca se aclaró nos decían que farfán estaba bien y farfán estaba lesionado pero bueno va para usted usted dice de que el técnico más exitoso y una pregunta donde dejamos a marcos calderón esa es una pregunta y es un técnico peruano es un técnico que también le dio satisfacción dos usted dice de que cuál es la autocrítica no veo ninguna autocrítica no han hablado del avión que viajaron más de 80 personas viajó un cocinero viajó un barbero usted llegó faltando pocos días esa es la segunda pregunta y la tercera usted dice que no habla con el señor Lozano pero el señor Gareca le dice de una manera circunstancial no hay ningún respeto al hombre que les ha pagado tres años consecutivos uno de los mejores sueltos del país gracias a ver Silvio solamente te voy a contestar la última pregunta las otras no vienen para nada a la conferencia que estoy dando en este momento yo si hablo con Agustín en que momento he dicho que no hablo con Agustín Ricardo en ningún momento le ha faltado el respeto a Agustín Lozano pero ya pues no va a ser si nos vamos a poner en en un diálogo en algún momento me has escuchado de decir que el técnico que venga no va a ser un buen trabajo eso quieres entender tú sabes que estás es tu carácter te entiendo perfectamente pero yo quiero dejarlo ahí porque si no vamos a entrar en un diálogo infructuoso pero ¿qué quieres que te responda si no tiene absolutamente nada que ver? ya pero ¿cómo le va a faltar el respeto a Marco Calderón que es un técnico que yo he tenido y es uno de los técnicos más exitosos pero para mí pero para mí Ricardo Vareca es el técnico más exitoso del fútbol peruano esa es mi apreciación y la tuya es otra entonces no te exasperes no te pongas en ese plan porque el problema el problema Silvio es que estás trayendo a colación temas que no tienen nada que ver con la conferencia que estoy dando así que dejémoslo ahí y después conversamos tranquilos cuando dé conferencia Néstor él la va a decir ahora no está en el mes bueno ¿alguna pregunta más? buenas tardes a ver buenas tardes Juan Carlos por aquí a tu izquierda por acá ahora sí bueno te saludo Pamela Ríos de Depor después de la conferencia de Ricardo mucho se habló mucho se dijo sobre una supuesta renuncia de algunos de los futbolistas de la selección peruana algunos ya salieron a desmentir pero quería saber si tú sabías algo al respecto y ¿qué me podrías decir o qué le podrías decir al técnico que llegue a asumir a este cargo independientemente de quién sea alguien va a tener que llegar a estar como técnico de la selección sobre el equipo humano que se va a encontrar sobre los seleccionados sobre sobre el equipo que siempre sabemos que se ha priorizado mucho también el plantel como familia más allá de lo que puedan rendir o no y que es un equipo además muy emotivo me he ido un poco pensando en Silvio ¿cuál es lo primero que me dijiste? sí si es que ¿sabe algo al respecto sobre algunas renuncias de los futbolistas a lo largo de la semana después de lo de yo he conversado telefónicamente con que me llamaron Renato Zappia Cristian Cueva y Gianluca la palabra estaban muy dolidos y estaban muy apenados por cierto como todos ustedes saben pero ninguno me tocó el tema de la renuncia a la selección estaban muy muy afectados y conversamos un rato y lógicamente yo les dije lo que estaba pasando y que este ya la salida de Ricardo era era irreversible ¿no? y punto es así es lo 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 que les dije a ellos pero no tengo entendido absolutamente nada de eso de la renuncia o alguna renuncia no tengo entendido de eso lo otro ¿hijita cuál era? si si podría ¿qué podría decirle al futuro técnico que está a cargo de la selección sobre el equipo humano que se va a encontrar hablando recientemente sobre los seleccionados? que se va a encontrar con un grupo humano extraordinario los jugadores que han que están desde un primer momento en este proceso y los que y los que han han conformado después la selección lo digamos la fortaleza de este equipo fue esa fue el grupo humano que se formó y sobre todo a pesar de lo que me dice Silvio si hubo una fortaleza dentro de este grupo es que Ricardo potenciaba al 100% a jugadores que inclusive muchas veces decían que en la selección no rendían entonces eso es lo que le podría decir si tengo la posibilidad en algún momento Juan Carlos última pregunta buenas tardes si hola Juan Carlos quería hacer un breve recuento de algunos hechos que son irrefutables el hecho de que en este momento la federación tiene tres clubes el año pasado fueron cuatro a los cuales les tiene que pagar sus planillas porque no tienen acuerdos con la televisión el hecho concreto de que en algún momento hubo una interferencia en las negociaciones de premios que normalmente llevaban tú entiendo y Antonio García Pai con los jugadores y de pronto fue Agustín Lozano el que las empezó a asumir el hecho irrefutable de que Agustín Lozano y su directorio anterior fueron sancionados por participar de reventa de entradas el hecho irrefutable de que cuando se fueron a conversar con Ricardo Gareca a Buenos Aires Agustín Lozano no estuvo presente en la negociación sino envió a dos directores presidente de Atlético Grau que no tiene fútbol de menores y no tiene fútbol femenino y presidente Juan Aurich que está en una crisis severa en lo financiero dejando de pagar hotel de concentración etcétera fueron los portavoces que tenían que llevar la palabra traerla y ver si había una negociación o no el hecho irrefutable de que se filtró la presunta intención de bajarle 40% del salario el hecho irrefutable de que se deslizaban nombres una serie de hechos concretos que son factuales que son demostrables que están en los hechos en la realidad y que hablan muy mal en mi opinión de lo moral de lo ético de la forma de conducirse que es sistemáticamente inadecuada sobre todo en el tema de la sanción al directorio por participar en reventa de entradas que creo yo es lo peor que puede hacer la cúpula que maneja el fútbol de un país mi pregunta va por ese aspecto ¿cómo entender que todos los clubes del fútbol peruano están allanados ante esta situación están alineados con ellos clubes que en algunos casos pueden descender y no tienen formas económicas de afrontar el torneo frente a clubes que pueden descender pero tienen la forma de afrontarlo económico porque la federación se los da todos se perjudicaron porque no hubo utilidades de los procesos y no recibieron el dinero que les corresponde por los excedentes y sin embargo nadie dice nada y entonces en el lugar tuyo como director deportivo en su momento el lugar de la selección quizá a eso se refería antes una de las preguntas con el hecho de que la selección era una isla hay serios cuestionamientos morales a todo el modus operandi de la federación ¿qué es lo que nos puede decir sobre todo él? yo estoy totalmente en desacuerdo con el accionar de la federación en muchas de las cosas que tú has tocado entiendo perfectamente ¿por qué actúan así? es algo para mí inentendible o quizá netamente un tema político y cuando tú mezclas el tema político con el tema deportivo es una bomba cuando yo dije hace un instante hay una gran responsabilidad de los clubs de fútbol profesionales de la primera división de la liga 1 y solamente nombro a la liga 1 ¿por qué? porque ellos son los que tienen el apoyo económico los clubs de segunda el apoyo que se da es mínimo es mínimo esto se tiene que cambiar cuando hablamos o cuando se habla de cambios dentro de la estructura del fútbol peruano uno de esos cambios tienen que estar relacionados con eso lo moral lo ético mi querido Eddie es subjetivo y que algunos lo percibimos de una manera otros de otra manera otros de otra manera pero estoy seguro que así como yo hay muchos que están en total desacuerdo con esto que se viene dando y que tiene que cambiar y que eso depende específicamente específicamente del directorio de la federación que lo tienen que hacer lo tienen que hacer y que lógicamente la asamblea de bases tiene que estar también en concordancia con estos temas porque para que haga eso la federación la asamblea de bases lo permite entonces por eso cuando se habla de cambios no se habla de cambios solamente como va a jugar este equipo como va a jugar el otro como va a ser el torneo de menores y no todo esto significa cambios en el fútbol por eso les decía esos cambios no se van a ver de la noche a la mañana no se van a ver de uno o dos años ya se empezó algo en el 2015 que el 2019 se paralizó por la pandemia que seamos honestos y porque hubo un problema económico serio hubo que dar prioridades a unas cosas y a otras no así de simple pero lógicamente estoy en total desacuerdo con eso lo último lo que se truncó de tu diálogo aclárame algo quiero entender tú quedaste con el señor Rosano y el señor Rodillar en que había nuevas reuniones después de la conferencia 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 cuando se estudiaran las cosas entiendo que tú fuiste el miércoles y fuiste el jueves a la Mirena a reunirse con el señor Rosano quiero entender él no te dio no te abrió la puerta no te dio diálogo no te dio cargo no tómalo así de esa manera si quieres el día miércoles que fui era para prácticamente yo pensaba que era para arreglar quizá este este pequeño o sea de Dios pero el día miércoles fui a conversar con Agustín como habíamos quedado me dijeron que tenía una reunión con Comebol por Zoom y sé que es verdad porque a veces este cuando queremos este te digo Eddie no puedo darte entrevista ahora porque estoy reunido con alguien y es mentira bueno pero esto no esto si fue verdad esto es verdad que que Agustín Lozano tenía una reunión por Zoom con Comebol y y el día jueves que llegué a la Videna porque yo seguía yendo a la Videna porque tenía reuniones con Antonio con la gente del porque yo seguía un poco funcionando estaba en modo avión avión como es piloto automático ¿no? por el tema de los partidos de septiembre que que están complicados por la logística y todo ese asunto y el día jueves sí me reuní con Jean Marcel Rodilla ahí tuvimos un una larga conversación y lo que quedamos es insisto que se enfríen las cosas y el día lunes específicamente el día martes volvernos a reunir pero ahí en el Integuin me llamó Roberto y lógicamente yo preferí dejarle el paso libre a la federación y terminar con con estas especulaciones ¿cómo explicar que no se reunió personalmente en la negociación con Ricardo y tampoco terminó de decir te ativismo no con Carlos muchas gracias a ver yo creo que la reunión con Ricardo a partir de la segunda reunión tuvo que estar presente él permanentemente creo yo creo yo Juan Carlos pero un segundito para terminar con eso en el caso mío no lo sé él tiene que responder por qué no estuvo en la del jueves bueno bueno una consulta por favor le saluda Martín ¿cómo está? tu y Ricardo Gareja el profesor Ricardo Gareja tendría que ver un curso de diplomacia la habrían aprobado hace tiempo y eso está bien es respetable Juan Carlos su posición diplomática y el detalle puntual es que de una u otra manera tú has sido un escudo en la gestión de Edwin Oviedo como presidente de la federación también en la actual con Ortiz Lozano que de otra manera ha dado la cara e intentando defender tu posición y también salvaguardando la selección peruana ha dado la cara y ha sido un elemento político en algún sentido de la palabra para defender ciertas gestiones tanto del señor Oviedo como de Lozano si tendrías que poder titular si tendrías que ensayar en estos momentos como un cronista es decepción frustración han sido desleales dentro de tu filosofía de vida dentro de tu manejo diplomático pueden dejarlo titular sobre todo para los amigos de los diarios de cómo te sientes porque escuchamos el doctor Gareca y también a ti te da ciertas sensaciones y diríamos a una definición concreta de tus sentimientos que pueden apurar en estos instantes para calificar un hombre que se la apuntó con las dos tendriones y que ahora prácticamente lo deja un poco en la numerosa en la numerosa algunas sensaciones ¿no? algunas percepciones que tú las puedes aclarar por acá y la segunda iniciativa como se le llaman los clubes es que está relacionada a que la posición de alianza de Gareca aparecen solitarios en una lucha en la úlvaro en la úlvaro gracias por la corrección como reciben también esta lucha casi británica aislada en los tres clubes antes mencionados y también en un periodo especial donde los profesores como los movilizadores deben saber atrae un lugar puntual no se corresponde aquí hay varios colegas que no han preguntado y se han escuchado si tú puedes dar la orden en todo caso la sugerencia de que podamos extender la conferencia no sigo hay un poco más porque en todo caso no me gusta particularmente que colegas sean maquinados de la conferencia gracias por estar primero que nada yo quiero que entiendan que quien me está ayudando en esta conferencia es una compañía es métrica por eso he agradecido eso y lo está haciendo de la mejor manera y con la mejor predisposición sobre todo para ustedes cinco minutos más yo no tengo ningún problema lo que pasa es que por ahí me hace otra pregunta Silvio estamos jodidos ahí estamos jodados nos quedamos hasta mañana acá a ver yo no soy de dar titulares hay varios de ustedes que son capos en eso Pedro Ortiz que lo conozco desde muchos años antes es uno de los periodistas más inteligentes que he conocido y lo digo así lo digo con 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 certeza porque lo conozco desde mi época de jugador y puede dar titulares yo no pero si lógicamente el momento que estamos viviendo es un momento de decepción es lo que quería decir lo que pasa es que tú nos dices diplomáticos pero tampoco nosotros yo particularmente Ricardo mucho más todavía no estamos para hacer un circo simplemente si yo por ejemplo estoy acá es para charlar con ustedes para que sepan ustedes y que se deje de especular se deje de lanzar titulares justamente sin ton ni son el caso de los clubs yo creo que también te ha faltado ahí a Cristal y Melgar han sacado ustedes a Cristal y Melgar porque Cristal y Melgar que Cristal y Melgar están en comisiones ahora porque definitivamente ellos lo que quieren es cambiar de adentro no lo pueden hacer de afuera lo cambian de adentro a mí me quito el sombrero de la disposición de Alianza de 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 Cienciano de la U son los tres equipos ¿no? Sí que que es se han mantenido en esa posición es una posición muy muy respetable y que demuestra realmente lo que ellos piensan lo que ellos sienten creo que 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 es momento de que los clubes den su punto de vista a la federación y no tengan temor de ser discordantes el gran problema nuestro en el Perú es que tenemos temor de decir las cosas por ser discordantes y para ser discordantes no necesita ser malcriado no necesita ser grosero no necesita ser arrogante no no necesita ni calificar hay que decir las cosas que uno piensa y si se las dicen en la cara personalmente para que hayan cambios hay que decirlo pues no tengan temor no tengan temor y va a ser por el bien de todos nosotros por el bien del público bueno vamos por concluir bueno cinco minutos más no sé quién a ver por favor es que el sistema de la federación a ver no es el sistema de la federación es el fútbol en general no puede estar bien un fútbol donde equipos ultra super hiper amateur jueguen dos meses y suban a la primera división no puede estar bien el sistema del fútbol peruano si tenemos canchas que están cada vez peor de las que teníamos inclusive hasta hace algunos años no puede estar bien el fútbol peruano si tenemos estadios donde no tengan los jugadores ni servicios higiénicos ni agua tibia para un baño en un sitio como un sitio de altura por ejemplo hay algunos que hacen hecho el esfuerzo pero no alcanza y es a partir de la federación que tienen que venir esas exigencias yo me imagino que eso es lo que Joel ha querido decir no es la federación el sistema de la federación es el sistema en general y eso es por lo que abogamos siempre todos nosotros todos nosotros todos los que estamos en el fútbol abogamos por eso bueno damos por concluida la conferencia de prensa muchas gracias a la prensa por su presencia y al profesor Juan Carlos la última que él tiene el micro y la terminamos ya que estás ahí por favor primero agradecerle la oportunidad y segundo agradecer también el trabajo que Luis ha puesto un colegado yo tengo una pregunta ¿cómo se pensaba cuál era el proyecto para tratar de mantener al profesor Ricardo Vareja? ¿qué argumentos se le presentaron para que renueve o para tratar de convencer que renueve con la selección Perú? yo te puedo hablar desde mi punto de vista que solamente es el estrictamente deportivo y yo como siempre le hice saber que si había una persona la persona idónea para continuar cuatro o cinco años más con este grupo de trabajo era él eso para mí es una certeza absoluta ¿y ahí no mea culpa respecto a no pensar en un plan B después de la edad? no porque yo estaba convencido primero que nada que Ricardo continuaba y segundo si yo estoy en tratativas con un técnico como Ricardo yo no puedo estar pensando en otras opciones termina y podría ser pero ahora no soy más el director deportivo así que les agradezco mucho señores un abrazo conferencia extensa de Juan Carlos Floritas ¿qué hora es Pedro? una ahí 18 o sea que duró una hora 16 minutos wow bastante tiempo sí largo largo yo solamente adelanto algo porque vamos a ir a la pausa y regresaremos a profundizar un poquito más estoy sorprendido con la conferencia esperaba una conferencia distinta desde diversos aspectos sí pero me parece que Oblitas en la conferencia dejó la puerta junta porque a la pregunta de Pedro Ortiz a quien elogió periodista del comercio que le preguntó justamente sobre la posibilidad de si te llamaran ¿no? si te llamaran no cerró la puerta dijo no te lo puedo responder y también eso se une con otra parte de la conferencia en la que Juan Carlos Oblitas dice yo soy viejo y nunca digas nunca entonces para mí eso es dejar la puerta junta la pregunta es ¿con esta declaración Lozano lo llamará? mira te adelantaste un poquito vamos a profundizar después te agrego algo más la combinación de lo que tú dices con no haber sido tan duro como pensé que iba a ser con la gestión de Lozano me deja me deja preguntas esa no dureza para no adelantarme para no ser que dije Michael Sucar tiene que ver con dejar la puerta junta claro no lo liquidó a Lozano nada que ver es más hasta fue conciliador para mí dejó la puerta junta él ahora ¿qué pasará a quién más? bueno no somos adivinos pero se pueden presumir algunas cosas pero luego de la pausa pausa y venimos con más acerca de las repercusiones sobre la conferencia que ha ofrecido Juan Carlos Bolítez